¿Cómo están, cracks? La selección mexicana ya trabaja completa para los partidos de eliminatoria. Completo, entre comillas, pues como te hemos ido contando, Raúl Jiménez no estará en el partido contra Jamaica. La novedad fue el Tecatito Corona, que luego de no poder arreglar su salida del Porto, reportó y estará listo para jugar mañana en el Azteca. El equipo de Gerardo Martino ya cerró su preparación para enfrentarse a los Reggae Boys. Finalmente y después de tantas opciones que se manejaban, la federación hizo oficial que Raúl Jiménez no estará contra Jamaica, pues los Wolves no lo liberaron. Su lugar será oficialmente tomado por Santi Jiménez. En el comunicado, la selección explica que si el equipo inglés no suelta a Raúl para los partidos restantes, el delantero no podrá ver acción en ningún tipo de partido con su equipo durante la fecha FIFA y en los cinco días siguientes al último Juego de México. Por cierto, en Jamaica son conscientes de que lo normal ahora ha sido jugar con estadios vacíos, pero creen que el que no haya gente en el Coloso de Santa Úrsula puede ser benéfico para sus intereses. Sí puede ser una ventaja para nosotros porque sabemos lo ruidoso que se puede volver al Azteca y eso a México le conviene, pero estamos aquí para jugar fútbol, estamos aquí para completar el objetivo, dijo Damian Lowe, defensa de Jamaica. A ver cracks, hagan sus pronósticos. De estos tres primeros partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, ¿cuántos puntos creen que haga la selección? Subimos videos todos los días con la mejor información de la Liga MX y también de los mexicanos en el extranjero. No te pierdas de nada, suscríbete. Y mientras la Liga entró en receso, los clubes siguen trabajando. Y como les contamos hace un par de videos, Chivas va a tener un amistoso en Dallas contra la América. El Clásico Nacional se jugará en Estados Unidos antes que en la apertura 2021. El diario Récord dice que la directiva del rebaño cumplió su palabra de mantener a Bucetich como entrenador si ganaban, cosa que pasó contra Necaxa. Pero siguen checando opciones en caso de que el Guadalajara no levante y se dice que Antonio Mohamed y Jaime Lozano ya fueron sondeados por la directiva. Esta información dice que ambos ya dijeron que sí al proyecto por si los llaman, así que habrá que esperar que pasen Chivas. Por lo pronto, rebaño y águila se ven las caras este domingo en Dallas. Edson Alvarez está convertido en uno de los mejores jugadores del Ajax. Al mexicano nadie lo mueve de la titularidad y además es uno de los favoritos de la afición del equipo holandés. Sin embargo, el machín está bien valorado no solo por holandeses y mexicanos, sino que hasta ahora es el cuarto jugador más elegido en el Fantasy de la Champions League. El Fantasy es una competencia virtual paralela a la Champions en la que los participantes eligen a jugadores del torneo que creen que de acuerdo a su desempeño les pueden dar puntos para sumar. Ah, pues Edson está solamente por debajo de N'Golo Kanté, Erling Haaland y Lionel Messi, superando a Trent Alexander-Arnold que cierra el top 5. ¿Qué les parece? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Me sigue doliendo, de repente sueño y me despierto llorando porque recuerdo esa imagen porque pudo ser algo trascendente. Dijo Osvaldo Sánchez sobre el gol que dejó fuera a México del Mundial de 2006. El defensa mexicano Jonathan Gómez será jugador del equipo B de la Real Sociedad de España luego de quedar libre del Louisville de Estados Unidos. En Spal estamos muy emocionados de nuestro primer jugador de México. Teun es un jugador joven y talentoso, dijo Jota Coppina, presidente del Spal sobre Teun Wilker. Con sus equipos varonil y femenil, Tigres se tomó la fotografía oficial para la apertura 2021. Andrés Guardado defendió el proceso de Gerardo Martino. Cada quien es libre de analizar desde su forma de ver el proceso. A mí no se me viene a la mente un mejor entrenador que el Tata Martino, dijo el capitán de la selección. Cracks, llegamos a la parte final del video y ya saben, mañana arranca el camino hacia Qatar 2022. Y antes del debut en las eliminatorias contra Jamaica, el Tata Martino aclaró por qué no están Irving Lozano y Johan Vásquez para estos partidos. En el caso de Lozano nos manifestó no encontrarse al 100% para participar de este inicio de eliminatoria con la selección. Y automáticamente lo quitamos de la lista. No tiene nada que ver su situación con un problema de restricción. El de Johan es una situación de una lesión. El club se escudó detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir. Pero optamos por dejarlo, no crearle un inconveniente a Johan y que pudiese adaptarse a su nuevo club. Y también el Tata habló sobre la ausencia de Raúl Jiménez. La federación continúa con los pasos que hay que seguir y nosotros esperando. La verdad es que no tengo una postura sobre cuántas son las posibilidades que Raúl tenga de venir después del primer partido. Pero bueno, indudablemente siempre las expectativas las tenemos. Y cracks, ¿cómo creen que le vaya a la selección mexicana? Y aparte, ¿creen que les hagan falta estos cracks? Dejen su opinión aquí en los comentarios y también sus pronósticos cracks. Aquí en la descripción van a encontrar los links de las redes sociales, de los canales hermanos de la familia de cracks para que estén bien informados, ¿verdad? Sí, ya saben que siempre tenemos buena información y pues vayan a seguirnos. Y nosotros nos vemos muy muy pronto.